hola en youtube les trajo un nuevo video de amigas de JuegaStoncena y hoy estamos con de vuelta con fan y simulator 2018 y bueno vamos a hacer la segunda parte de forestación vamos a hacer la segunda parte de forestación vamos a juntar estos troncos vamos a juntar estos troncos queréis leer algo es que ya plantejé el sol y el maíz así que en el próximo capítulo vamos a cosechar colza y maíz nomas y después si vamos a seguir a cosechando y cosechando pero hoy lo vamos a dedicar a la madera bueno amigos vamos a hacer un pequeño corte porque esto va a mejorar mucho así que lo vemos en tronco bueno amigos volvimos después del ratito carrega un tronco tronco si tronco si tronco ahora no podemos salir y 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 Ah, pero que bien. Bueno amigos, vamos a hacer lo que tiene mi cabeza y cuando volvamos ya está en estresa. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, le den like y se suscriben, yo sé que... Bueno, en el próximo video voy a juntar un poco de plata y voy a comprar otro si vamos más. Y por lo menos voy a vender guiso de leña. Y en el próximo capítulo vamos a hacer la gran venta de madera. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima. ¡Adiós!